Descifrando la historia De hecho, el mural Presencia de América Latina, obra de Jorge González Camarena, realizada entre noviembre de 1964 y abril de 1965, tiene varias características especiales en lo que a este ámbito se refiere. Entre los enigmas se encuentra el demonio. Junto a nosotros trabajaba un auxiliar, Héctor Rodríguez, más conocido como el Chico Rodríguez. No ayudaba con el café, los títulos de pintura, bebía bastante, aunque no sé cuánto, y por la noche sufría pesadillas. Se le aparecía el demonio, y se lo llevaba en medio de un sueño espantoso y que a él se le repetía cada noche. El diablo lo arrastraba por una especie de escalera por la cual su cabeza iba azotándose contra los peldaños. Recuerda al vino Echeverría. Las letras C entre las habas Echeverría recuerda que cierto día se acercó a González Camarena a preguntarle qué significaba, y le respondió que de dicho modo se simbolizaban los puntos cardinales de los antiguos códices malos. El triángulo vacío Todos queríamos dar la última pincelada, y saltábamos adelante al darnos cuenta de que quedaba una zona sin pintar. El maestro nos contuvo, y nos explicó que quería que quedara así, inacabado. Cuando la gente lo viera se diera cuenta que esa era una obra que nunca iba a terminar. La mujer El líder del mural nunca reveló a quién pertenecía ese rostro moreno, de ojo enmendrados y boca pequeña, aunque es posible verlo en obras que dejó en México. Los signos incomprensibles Quizá el mayor enigma y el único respeto del cual ni siquiera existe una explicación razonable es una extraña inscripción que figura en el sector derecho del mural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!